Después de varias semanas, especulaciones, dimes y diretes, sobre si Atala Sarmiento visitó o no Televisa y si esta fue la causa de su salida de Ventaneando, finalmente la conductora rompió el silencio. Atala permaneció durante 14 años en el programa de espectáculos hasta su sorpresiva salida. La única verdadera razón por la cual ya no estoy en el programa obedece estrictamente a una diferencia de contrato, confesó la periodista en un comunicado desde su cuenta de Youtube. La conductora explicó detalle a detalle lo que sucedió con las negociaciones de su contrato y aclaró muchas de las especulaciones que habían surgido. Hace ocho meses se me entregó un contrato que yo no estuve dispuesta a firmar, porque había unos términos en los que estaba de acuerdo. Durante todo este tiempo estuve dialogando con ejecutivos para que ambos llegaremos a un acuerdo, reveló Atala. Presuntamente cuando Pati Chapoy viajó a Turquía presionaron a Atala para que firmara el contrato. El lunes 19 de marzo la señora Pati Chapoy regresó de un viaje a Turquía, y en una breve conversación que tuve con ella me dijo que tenía que firmar el contrato y mi plazo para hacerlo era solamente esa semana. De lo contrario, no podía continuar trabajando en Ventaneando, puntualizó Sarmiento. Esa misma semana, el jueves 22 de marzo, fui convocada a una reunión por la directora de talento de televisión azteca y una de las directoras del área de jurídico de la empresa quienes me informaron que la situación era esa misma que tenían instrucciones específicas que firmara el contrato tal y como estaba, o que de lo contrario tendría que dejar el programa a partir del lunes 26 de marzo. Se me especificó que había total intransigencia para negociar y que los avances que habíamos tenido habían sido desautorizados a partir de ese momento. Al no llegar a ningún acuerdo, la conductora se negó a firmar la renovación de su contrato por lo que inmediatamente quedó fuera de la producción. Yo no firmé el contrato y se me dijo que lo que seguía era arreglar mi salida de la empresa de una manera amistosa, contó. Ese día hice el programa, inmediatamente sentí mucho la tensión cuando entré al foro y me senté en mi silla. Solo les puedo decir que ha sido el programa más difícil que he hecho en toda mi carrera en la televisión de 22 años. Atala confirmó que fue la productora de Ventaneando quien le informó que ya no podría continuar en Ventaneando y que su cita y llamados se habían cancelado. Atala Sarmiento aprovechó para agradecer a Patti Chapoy la confianza que le dio para desarrollar una carrera televisiva. Para mí es muy importante, que estoy muy agradecida con Patti Chapoy porque ella fue la primera persona que creyó en mí cuando tenía 22 años para desarrollar una carrera en la televisión. Quiero decirle que nunca voy a olvidar los momentos generosos que hubo entre nosotras, reveló la conductora. Además la conductora aprovechó para despedirse de sus compañeros pues no pudo hacerlo frente a las cámaras. A mis compañeros de Ventaneando, Pedro, Daniel, Choco y Mónica Castañeda, decirles que les agradezco mucho por todas las risas que nos echamos durante estos años. Entiendo que están en una posición complicada, sé que están haciendo su trabajo y comprendo la postura que tienen que tomar con respeto a mi salida. Quiero desearles con todo el corazón que sean muy felices, que alcancen todos sus sueños y que se sigan divirtiendo haciendo el programa. ¡Gracias!